Es una decisión personal que impacta en lo personal, en lo familiar, pero que también tiene una vinculación directa con el bienestar de los sanjuaninos, con el presente y el futuro de San Juan. Y en definitiva, la convocatoria, después de la presentación de la vuelta, es para comentarles que después de haber hecho este análisis, de haber pensado lo que hemos construido los sanjuaninos, lo que tenemos que seguir construyendo, la defensa de los intereses que tenemos que seguir haciendo, porque en definitiva, vemos en estos momentos que hay distintas situaciones en el orden nacional que atentan contra la construcción de un federalismo en serio. Así es que he decidido, y les comunico a los sanjuaninos, presentarme el próximo 14 de mayo, obvio, del año 2023, donde los sanjuaninos van a determinar quiénes quieren que gobierne la provincia de San Juan. Y respecto de eso, la invitación es a que podamos hacer una presentación y una discusión de modelos a desarrollar en la provincia de San Juan. Creo que los sanjuaninos hemos venido transitando durante todo este tiempo un modelo de gestión que ha logrado, desde equilibrio presupuestario, que eso me parece que es tangible o intangible, pero fundamentalmente ha podido lograr equilibrar los intereses, que es destinar a cada uno lo suyo y hacer de la obra pública un mecanismo de realización de las esperanzas de los sanjuaninos. Y va a un nuevo mandato. El nuevo gobernador seguramente ya está trabajando para poder tener una fórmula. ¿Habrán unos nombres que están dando vuelta, hablado con alguno de los miembros de su equipo para poder tener ya una fórmula concretada? Durante todo este tiempo, obviamente, que hemos venido hablando con todos, con sanjuaninos, con los cuales, obviamente, me he estado contactando, no con todos, porque es casi imposible poderlo concretar con todos, pero sí con muchos, con muchos a través de ustedes también, con la familia, con el equipo de trabajo, con lo que implica poder visibilizar las cosas que hemos construido y lo que queda por hacer. Todavía no hay nombres, esto es, me he dado el tiempo suficiente para poderlo anunciar después de todo un año. ¿Cuáles son los acuerdos que usted decía que necesitaba cerrar para poder anunciarlo? No, 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 acuerdos en general, digo, no hay acuerdos puntuales, pero digo, un acuerdo con uno mismo, de primero pensar si uno está con las ganas, si está inspirado para poder desarrollar una tercera etapa que tiene que ser mejor que las otras dos etapas anteriores.